La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Económico impulsará la competitividad empresarial de Michoacán en el extranjero a través del Proyecto Integral de Exportación Michoacán 2014. Únicamente el 8% de los recursos lo están aportando los beneficiarios, el restante 92% es por parte tanto de la Federación como del Estado. Este proyecto brindará todas las herramientas a los productores a la hora de negociar, así como el proceso que implica exportar un producto, principalmente en el sector agroindustrial. Una de las problemáticas más grandes de los productos michoacanos es que, a pesar de que tienen mucha calidad, no tienen el diseño de imagen enfocado a los diferentes mercados internacionales. La culminación del proyecto se celebrará en la Ciudad de Uruapa en los días 4 y 5 de noviembre, con el propósito de dar continuidad al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.